El caracol presenta ¡Pero qué se pueden poner! ¡Hola Juana! Juana, vamos a echar un vistazo a tu armario ¡Qué ropa tan bonita! ¿Este? Me temo que la lluvia puede mojar este vestido tan elegante ¿Este? ¿Tú estás segura que es una buena idea? ¡Oh, sí! ¡Estupendo! ¡Pero creo que falta algo! ¡Muy buena idea Juana! ¡Josefina! ¿Crees que una buena señorita hace eso? Bueno, mejor vamos a elegir que ponernos para nuestro paseo bajo la lluvia de verano ¿Puede ser esto? ¡Uy! Creo que exagere un poco ¿Este? ¡No! ¡Este no es una buena opción! ¡Oh! ¡Con esto estarás muy cómoda! ¡Hola Pequeña Masha! ¡Veamos qué vamos a usar para no mojarnos bajo la lluvia y divertirnos con nuestras amigas! ¡Qué ropa tan bonita! ¡Qué ropa tan bonita! ¿Qué vamos a elegir? ¿Este? ¡Creo que está bien! ¿No? ¿Puede ser este? ¿Y este? ¿Tampoco te gusta? ¡Masha! ¡Pero este no es adecuado para nuestro paseo! ¡Especialmente con este tiempo! ¿Te da igual? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juana y Josefina no tienen miedo de pasear bajo la lluvia. Después de todo, si tienes un par de botas de goma y un paraguas, un paseo en cualquier tiempo será divertido. ¡Pero mira! ¡Masha no puede jugar! ¡Salud Masha! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.